¿Cómo están, Fabuleros? ¡Bien! ¡Feliz año! Tenemos nueva imagen y nuevo acompañante en la femenil. JM, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Aplaudo en mi guay! Oigan, no olviden seguirnos hasta el final de este video porque voy a estar respondiendo algunas de sus preguntas y también seguirnos en Instagram en arrobafabulero-oficial para poder ganarse este balonazo, clausura 2019. En lo personal, a mí me encanta. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas? ¿Yo también puedo participar para llevármelo o no? No, yo no. Muchas gracias. ¡Comenzamos! El gol de la jornada es para Lisbedo Valle de los Tigrillas que sorprende a todo el mundo con un disparo de larga distancia que se convirtió en un verdadero golazo. Sorprendente comillas porque la tenemos siempre en esta sección. Es lo que yo digo. La pelota le queda atrás. Eleva el balón buscando la entrada de Nayarir Rangel. Viene el tiro de lejos. ¡Gol! 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 Un lazo de tigres la prendió de surda a Lisbedo Valle y la mandó para adentro. El fail de la jornada es para María Tarango, la portera de las tiburonas, que regala un rebote en un tiro de esquina y organiza las luchas en el área chica, ocasionando la ventaja de las franjitas. Creo que ahí el balón era lo de menos, ¿no? Como cinco jugadoras acabaron adentro de la portería. La jugadora de Veracruz, por arriba, ¡cabezazo! ¡Le termina pegando dentro del área! ¡El balón juguetea! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pueblo! La atajada de la jornada es para Alejandría Godínez, de las Tuzas, que después de regalar el balón a las Celestes, logra redimir su error con una atajada monumental. Hay que ponerle el video a Alfonso Blanco, ¿no? Después de la zarandeada que le metieron a la baronil. Alejandría Godínez... Veo bien a Cruz Azul físicamente, ¿eh? Creo que... A ver... Mirado, aquí se equivoca en el disparo, ¡directo en el fondo la guardabeta! Se tuvo fe y confianza. Al parecer, las Celestes no han aprendido su lección y comienzan el torneo con una derrota. Bien por las Tuzas, que logran golear y de visita. Oye, ¿no podemos traer a Peláez para que también les eche la mano a la femenil? Sí, deja, ahorita, ahí tengo mi... Digo, ¿no? Que no todo sea para el primer equipo. ...Nato, y me refiero precisamente... El trazo largo, puede venir el primero. Aquí puede venir el primero, el disparo. 17.000 espectadores. El contragolpe puede venir para Pachuca. La oportunidad del disparo. Es el recentro, el tiro. A mí me da la impresión que... San Juana quiere tirar, ¿eh? Otro latigazo por este costado. López, el tiro. De Pachuca. Aquí el disparo. Toca hacia atrás. Muñoz levanta la cara, espera que llega a un campo. Viene el disparo, el balón que queda. Ángeles se ve en el cuarto. Gol. Y ahora llega Zaragoza, que levantó la cara. Tira el centro. Charon mete el cuerpo. Charon, golazo. Las centellas no lograron defender su puerta de unas guerreras que venían con hambre de victoria. Bien laguneras por llevarse los tres puntotes a casa. Oye, pero premio a la constancia ahí para el Necaxa, ¿no? O sea, empezaron como acabaron el torneo pasado, perdiendo. Oye, no seas grosero. Que quede claro que le voy al Necaxa. Me duele verlas así, ¿eh? Pero, qué cosa. Un beso para las centellas. Servicio, dos elementos en el muro defensivo. Bota la pelota. Pasa el balón y está el primero. Gol. Las franjitas casi, casi, lograron sacar los tres puntos. Sin embargo, las tiburonas sacaron los colmillos en el minuto 95 y lograron empatar el juego. Oye, ¿y aquí no hay baile del puntito o eso? ¿Qué es eso? Este, pues uno que vi ahí, pero creo que con otra chica fambolero. ¿Qué? ¿Otra chica fambolero? ¿Hay otras chicas? Jajaja, ¿cómo crees? Para nada, para nada. Me voy de aquí. Ya, me voy de aquí. La jugadora de Veracruz. Por arriba, cabezazo. Le termina pegando dentro del área. El balón juguetea. Gol, 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 gol. Son seis, siete para el remate. Servicio, corazón del área. Por arriba. Las rojinegras llegaron de visita a Morelia y le dieron una lección a las monarcas que no olvidarán en un rato. Tres pepinos y de visita. Toca de forma correcta para Arce. Ver nada más que trazo. Locanto, no lo canto. Viene el disparo. Poste gol. GOL. Finirse en el estadio Morelos. Atención, pelota al frente. A toda velocidad viene Johanna Robles. Se quedó dormida. La porter da. Se la quitó de encima. Qué gran definición del Atlas. GOL. Las diablitas y las licántropas no se hicieron daño en la bombonera y pues un pirulo para cada escuadra La presionan, gana Zaira Miranda, pelota para Mariel Román, no es fuera de lugar, aquí se viene el primero, Mariel, 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 sí señor La marca en dos, hace un momento fue peligrosa, la deja atrás para Narváez, Narváez golazo Al parecer las chivas vienen de racha ya que le metieron dos golazos a las esmeraldas Bien las chivas ¿no? 2-0 en tanto varonil como femenil Ah sí, sí, sí estuvo bueno Listo Las tigrillas no tuvieron piedad alguna con las queretanas, 7 goles en su primer partido, debió ser horrendo el regreso acá Siñolaban a Maricarmen Como dicen en el barrio ¿no? Yo te iba a preguntar que quién era Maricarmen La pelota le queda atrás, eleva el balón buscando la entrada de Nayariz Rangel, viene el tiro del Ejos, gol 6 jugadores de Tigres adentro del área, la pelota de lado a lado, el remate, gol La tiene Tigres, otra vez la tiene Katy Martínez, gol, gol, no Nada más que no han caído las anotaciones Viene el servicio por alto, el remate, gol Vicente Villoendas es la que robó la pelota cuando ataca, ahí muy bien cruzado y consigue el gol Que viene con el tiro, gol No, es Mariana Elizondo que manda el servicio, la tiene Lisbeth, gol Viene, saca el tiro, gol Las Pumas la aventaron dos golazos a unas cholas que no metieron pero ni las manos Bien por las universitarias por los tres puntos Tijuana y Pumas, intenta otra vez el cuadro universitario con Hernández, tiene el primero ¡Qué golazo! Parte importante, ¿no? Y mira nada más, se presentó, está para Chavero Chavero tiene para liquidar, está Chavero mano a mano Esta jornada descansan América y Monterrey En el grupo 1 tenemos a Pachuca, Pumas y Veracruz, mientras que en el grupo 2 lidera Tigres, después Atlas y Chivas La tabla de goleo empieza así Lisbedo Valle, Ana López y Joana Robles lideran con 2, después Vanessa González y otras con 1 Estos serán los encuentros de la jornada 2 Atlas Chivas, América Toluca, Monterrey Necaxa, Lobos Guad Cruz Azul, Veracruz Tijuana, León Tigres, Pachuca Puebla, Santos Morelia y descansan Pumas y Querétaro ¡Famboleros, ya nos vamos! ¿Disfrutaron esta primera jornada? ¡Sí! ¿Qué te pareció este tema? Oye, muy bien, me va a gustar estar aquí todas las semanas A mí me va a encantar tenerte aquí, ¡cómo no! ¿A ver? Yo desde acá le mando saludos a Oscar Cervantes, Diego Aguilar y Juan Cachorro Reyes Pero cachorro con K Obviamente cachorro con K Muchísimas gracias por sus comentarios, me encanta leerlos No se olviden seguirnos en redes sociales Y a mí en Instagram Y en Facebook Elena Garta Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente jornada ¡Adiós! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección Pambolero te escucha Y bueno, lo que vamos a hacer aquí Es leer un poco, unos cuantos de sus comentarios El primero, el primer comentario Ley, siempre va a salir aquí Entonces echen de ganas para llegar primero que nadie El primerito la última vez fue Miguel Flores que te manda a decir ¡De fábula, Helenita! ¡Oh! Gracias, gracias, Miguel El siguiente fue Pablo García Mendoza que te manda a decir Me gustan muchísimo estos videos Y cómo los hace Elena Pero es necesario burlarse ¡Oh! Sorry, Pablo Es que, ¿cómo te explico? Soy un poco humor negro Pero yo quiero mucho a todos ustedes A todas las jugadoras Me encanta su juego Y pues nada más es para meterle un poquito de chispa a esto Hay que divertirnos, caray Debe El tercer comentario es de Estereotipo extravagancia Que nos manda a decir Muy buen canal Y lo mejor Que le toman la misma importancia a la liga femenil Muy buen comentario Yo estoy totalmente de acuerdo Extravagancia Porque creo que es muy importante incluir Las chavas en este deporte Que a todos nos gusta La verdad, yo no creo que tenga que haber Distinción de género Entre varón y femenil Entonces, qué bueno que nos ven Y pues, un besote El último comentario de hoy Es de parte de nuestro amigo Robatic Que dice No sé qué comentar Así que ahí te van unos besitos, hermosa ¡Ay! ¡Ay! ¡Machiciento! Gracias, Robatic Ahí te van los tuyos Ya se chiveó Sí, ya me voy Eh ¡Ay! 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 ¡Ay!